Venía dispuesto a tratar Le dije la vez no barata Porque ella me engañó una ingrata El oso con honra mi amor apreciada Y que su mirada reflejaba miedo Hombre dijo nada, se mandó el dinero Y otra quería vuelta y oí que decía Igual que la mía, igual que la mía Mirada la quiero Ay, no